Los Backstreet Boys están rockeando en el más grande show musical de la noche. La banda realizó un pre de su show de los MTV Video Music Awards en el Radio City Music Hall on Monday en la ciudad de Nueva York. Los chicos, Ogede, Kevin Richardson, Nick Carter, Ake McLean y Brian Littrell tomaron los escenarios en lugar para realizar su show con una de sus nuevos hits, Don't Go Breaking My Heart. Después, los chicos subieron al escenario a realizar su presentación. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.